Revista Tepantlato Difusión de la Cultura Jurídica Presenta Tepantlato en VIVI Un programa para la difusión de la cultura jurídica Entrevistas, comentarios, denuncias, debates, consultas, opiniones Todos los jueves a las 21 horas por internet www.tepantlato.com.mx Comunícate con nosotros al teléfono 5564-8373 Y por internet al correo tepantlatoenvivo.com y tvtepantlato.com Conducen el maestro Sergio Cárdenas Caballero, el doctor Héctor González Estrada y el doctor Enrique González Barreto. Por un derecho que sea ley universal de libertad. ¿Qué es Tepantlato? En el código florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del tepantlato, que en lengua náhuatl significa tepán, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 18 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país. Por mencionar algunos de los más importantes, Presidencia de la República, Gobernadores de los Estados, Cámaras de Diputados y Senadores, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Supremos de los Estados, Procuraduría General de la República y Procuradores de los Estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. Buenas noches, queridos cibernautas, nuevamente con el gusto de recibirlos en este su jueves jurídico. Tepantlato en vivo, programa por internet de la revista Tepantlato. Esta noche, jueves 21 de enero, seguimos con la entrevista del doctor Víctor Hugo Pérez Pérez, que el primer tema fue aspecto médico legal del síndrome del bebé sacudido, y hoy tendremos de nueva cuenta, debido a las llamadas realizadas a las oficinas, que han solicitado de nueva cuenta, se den las conclusiones del síndrome del bebé sacudido, que fue el tema del jueves pasado. Sin embargo, antes de pasar a esto, quiero comentarles que nuestro correo es www.tepantlato.com.mx y nuestro teléfono en cabina 56743860. Bien, comenzaremos sin más preámbulo, de nueva cuenta, solamente voy a leer tres aspectos y presentar a nuestros invitados del día de hoy. El doctor Víctor Hugo Pérez Pérez, neurocirujano del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, perito médico en materia de neurología y editor de la revista mexicana de ciencias forenses. Así mismo, tenemos el honor de contar esta noche con la presencia del doctor Radamés Ramírez Cano, residente en neurología del Hospital de Especialidades del Centro Nacional Siglo XXI, un excelente conferencista y experto en el tipo de temas que vamos a tratar. Les recuerdo que el día de hoy vamos a ver trasplante de órganos y muerte cerebral. Así mismo, es para mí un gusto que por este micrófono pueda saludar a quien hace posible este programa. Nuestro querido amigo, el doctor Enrique González Barrera. Y bueno, doctor, sin más preámbulo, yo quisiera que usted iniciara de nueva cuenta, porque así lo han solicitado mucha gente, las conclusiones de nuestro tema del jueves pasado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Pues muy agradecido con todos los cibernautas que exploran este programa, este excelente programa. Pues bien, el jueves pasado revisamos un tema que yo considero muy interesante y que, como yo mencioné, es poco conocido desafortunadamente por la sociedad y me atrevo todavía a pensar que todavía también por un sector de los médicos no es muy conocido este síndrome, que consiste en la agresión que se da sobre los menores de edad, específicamente sobre menores de 12 meses, es decir, recién nacidos hasta un año de edad, a los cuales en un momento de crisis, de angustia, de coraje, se les agita violentamente en la cama, en un colchón, en una superficie blanda, y este tipo de movimientos que se producen sobre su cuerpecito hacen que su cabeza tenga varios movimientos de aceleración y desaceleración y con ello su cerebrito sufrió un daño muy severo. El daño que pueden llegar a tener estos niños generalmente es grave y puede acabar con la propia muerte del menor. Se piensa que un estado de pérdida de la conciencia súbito, además de crisis convulsivas, ataques epilépticos, que son muy agresivos y un estado de coma, son datos sugerentes de este tipo de síndrome. Lo que ocasiona esto es una hemorragia dentro del cerebro y esto puede ir, como ya lo mencionaba, desde situaciones que pueden causar secuelas neurológicas en los niños, que los puedan incapacitar para el resto de su vida teniendo problemas para mover alguna parte de su cuerpo, para el lenguaje, para la vista o incluso pueden terminar en la muerte. Por eso nosotros comentábamos que a estos pequeñitos pues hay que evitar manipularlos violentamente, hay que contar del 1 al 10, cuando el adulto está en un momento de crisis, de coraje, de angustia, hay que evitar este tipo de movimientos porque aún cuando en ocasiones llegan a ser movimientos con los cuales el papá pretende jugar con el niño como aventándolo al aire, se han reportado casos en la literatura mundial que son, por supuesto, si quiero hacer énfasis en ello, en que son casos muy aislados, es decir, son casos raros, pero se han llegado a confirmar en que cuando el papá empieza a impulsar, aventar al niño al aire y después volviéndolo a atrapar y cuando este tipo de movimientos son muy frecuentes, se ha llegado a consignar este tipo de síndrome del bebé sacudido. Doctor, pues muchísimas gracias, yo le agradezco y nuevamente pues entremos en tema. Doctor, yo quisiera hacerle una gran pregunta para que usted con toda su sapiencia, la verdad nos ilustre y digo nos ilustre porque me incluyo yo. Doctor, sabemos que en nuestra sociedad no tenemos la cultura de la donación de órganos y por eso la importancia de este tema para tener la difusión, los conocimientos y yo creo, y lo digo de manera personal, se nos quita el temor por desconocimiento. Doctor, el micrófono es todo suyo. Bien, pues este tema por supuesto que es muy importante, es un tema en boga, es un tema moderno, yo creo que hace unos 30, 40, 50 años no se hablaba de estos temas porque todavía eran como un tabú. La ciencia médica no tenía avances al respecto y hoy en la actualidad pues esos avances están a la orden del día. De tal suerte que es importante que la gente tenga conocimiento de que en la actualidad los trasplantes de órganos pueden tener mucho éxito. Vamos a empezar aquí hablando sobre quiénes son las personas idóneas para donar órganos. Obviamente tienen que ser órganos pues de la misma especie, ¿no? Pues estamos hablando de que si un ser humano pierde algún órgano, la función de un órgano, pues tiene que ser otro ser humano quien done ese órgano. Y las personas ideales para hacer ese tipo de donación son personas que desafortunadamente han tenido un desenlace trágico en su vida acabando con lo que se conoce como muerte cerebral. ¿Qué es la muerte cerebral? La muerte cerebral es un evento catastrófico sobre el cerebro. Es cuando el cerebro sufre un daño que muchas veces o en la mayoría de las veces es causado por un traumatismo severo. O personas que en un momento dado son intervenidas quirúrgicamente, sufren algún paro cardíaco y ese paro cardíaco hace que el cerebro deje de recibir el oxígeno, la glucosa suficiente y en ese momento el cerebro queda muerto. También, insisto, es un tema de actualidad porque hace 50, 60 años no se tenía esto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona que sale de su casa, va con rumbo a su trabajo, esta persona va en motocicleta, de repente se impacta sobre un carro, tiene un accidente, sufre un golpe muy severo a nivel del cráneo, es recogido por la ambulancia, llevado al hospital en una forma rápida y en ese inter cuando sufrió el golpe y es llevado al hospital, el sujeto va, vamos a decirlo así, moribundo. Va con un golpe muy severo en la cabeza, el cerebro se va inflamando, se va hinchando y cuando llega al hospital está casi, casi a punto de morir. Sin embargo, el hospital tiene un equipo de rescate, tiene un equipo de urgencias en donde a la persona inmediatamente le colocan catéteres, le colocan monitores, le dan asistencia mecánica ventilatoria, es decir, le pasan oxígeno a través de máquinas específicas para ello y logran que esa persona se salve, logran que se salve lo que es el corazón, sus pulmones, su cuerpo. Pero el cerebro ya no alcanza a salvarse, el cerebro se muere, el cerebro deja de recibir sangre, deja de recibir oxígeno y la persona sobrevive. Aquí viene el misterio o entre comillas lo que sería el misterio. ¿Por qué hablo de la cosa ahí misteriosa? La gente no logra comprender que un sujeto esté muerto cerebralmente, pero vivo físicamente. Y yo aquí quiero recordar una situación. Cuando nosotros tomamos alguna vez en nuestra vida clases de biología, yo recuerdo mis clases de biología en la secundaria, cuando anestesiábamos a una ranita y después de anestesiarla, en las prácticas que se hacían en aquellos años, era obtener su corazoncito de esa ranita para ver la actividad cardíaca de ese músculo, de su corazón, a ello me estoy refiriendo. Entonces nosotros colocábamos el corazoncito dentro de una caja con un líquido especial y veíamos cómo ese corazoncito de esa ranita palpitaba. No sé si usted lo recuerde, pues. Entonces ese corazón seguía palpitando durante determinado tiempo. ¿Por qué palpitaba si ya no estaba conectado ese corazón a las vías nerviosas que recibía del cerebro? Muy simple y sencillo. El corazón tiene un sistema de células que provocan estímulos al propio corazón, independientemente de si está o no conectado al cerebro. Es por ello, ahora lo trasladamos al ser humano, o al ejemplo que puse de la persona que sufre ese accidente. Esa persona cuando sufre el accidente, el accidente, su cerebro se inflama de forma tal que muere, pero el corazón de esa persona sigue latiendo. Entonces es ahí cuando esa persona recibe la asistencia con ventilación y puede sobrevivir varios días aunque su corazón ya esté muerto. Aquí viene este fenómeno muy interesante porque actualmente la Ley General de Salud establece que una persona una vez con muerte cerebral ya está declarada muerta. Es imposible que sobreviva ese cerebro. Pero para ello tenemos que contar con pruebas específicas que realmente comprueben que esa persona tiene muerte cerebral. Que es precisamente, doctor, uno de los miedos. Y en la cuestión jurídica efectivamente usted acaba de tocar algo. La Ley General de Salud específicamente señala que inclusive da un concepto de lo que es cadáver. Da un concepto de lo que es cadáver y dice en su articulado que una persona se puede determinar su muerte ya en certificado cuando tiene muerte cerebral. Y lamentablemente, cuando es trágico, algunos ministerios públicos no lo saben. Y me atrevo a decirlo porque con respeto decimos que yo lo viví. Yo lo viví, estuvimos en la delegación y no comprendían precisamente esa parte que usted nos está comentando. Es decir, decían, ¿cómo es posible que esté respirando y pueda decretarse la muerte? Se va a ir el Ministerio Público a hacer la inspección del cadáver. Dice, pero resulta que llegamos y está respirando. Perdón, vete a la Ley de Salud y le marcamos el artículo y hasta que lo entendió. Otra cosa, doctor, y simplemente para dejarlo y usted nos pueda contestar después de un pequeño corte que hacemos, me llama también mucho la atención porque también desafortunadamente tuve la experiencia de que a una hermana mía le hicieron un trasplante. Y algo curioso que escuché ahorita, usted hablaba de un motociclista. Mi hermana fue requerida en cuatro ocasiones. Las cuatro ocasiones lo único que nos pudimos enterar fue que la persona muerta, no sabemos sexo, no sabemos nombre, no conocemos familia ni nada, pero todos fueron de muerte de motociclante. Y yo quisiera que al regresar, pues usted a ver si esto que yo digo es real o si ustedes tienen alguna estadística. Y por supuesto al doctor Radamés quisiera preguntarle, nos estamos hablando de la muerte y del trasplante de órganos de una persona muerta a otra muerta, pero también el de vivos a vivos. Regresemos con esto. Al corte, por favor. Regresemos con esto. La capacidad de innovación Logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social. Desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestros becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la fe. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia, Roma Sur. Delegación Comptemo, código postal 06760. En la Ciudad de México, o contáctanos en www.infiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373-5564-8661. O escribimos en nuestro mail www.infiges.com.mx Para los retos de hoy, una educación integral. Esperamos, 23 años de experiencia nos respaldan. Continuamos con ustedes. Doctor Radamé, espero que nos conteste. Adelante, doctor Víctor. Bien, pues yo creo que aquí sería muy bueno que el doctor Radamés nos comentara su perspectiva, su punto de vista también sobre lo que yo acabo de comentar. Estábamos hablando que curiosamente las personas que tienen accidentes muy severos son los motociclistas. Y ahorita en el Inter comentabas algo que es muy interesante, Radamés. Bueno, varias cosas para puntualizar. Lo primero, y hacer énfasis en que es poco el tiempo que se tiene en la experiencia de trasplantes por los avances médicos también. De manera que la cultura que se tiene y que se ha ido dejando para esto, pues a lo mejor no está como quisiéramos que estuviera. Mucha educación en el país y desde luego cultura. En general de cuentas, cultura médica. Y que nos falta a todos, inclusive a los propios médicos y a quienes a veces estamos responsables de velar porque hay un paciente que sea candidato para un trasplante. Y sea ese es un punto para enfatizar. El otro, pues sí, desafortunadamente los motociclistas son un grupo de riesgo muy elevado porque son personas jóvenes, porque son personas que a veces no son diabéticas, no son hipertensas, no tienen otras enfermedades asociadas, van en una moto, van expuestas, en un país donde tampoco hay mucha cultura vial. De manera que no se respeta ni al del otro carro, ni al peatón, mucho menos al motociclista. Y además suelen no llevar casco, de manera que están muy expuestas. Entonces cuando tienen un accidente por ser gente joven, es gente que puede resistir más que una persona mayor. Entonces esto da tiempo de darle algunas maniobras, de darle animación, de llegar al hospital y de poder resistir, de que su cuerpo resista para ser candidata a una donación. Doctor, yo nada más agregaría, y la imprudencia, porque yo soy el manejador. Y resulta que va uno en su carril y el motociclista va en frente de uno, metiéndose, saliendo... Se supone que por ley un motociclista debe utilizar la distancia vital de un vehículo. ¿Esto qué quiere decir? Que debe manejar como si trajera un vehículo de tamaño promedio. No puede meterse, no puede rebasar por la derecha, no puede rebasar entre dos carriles. No se respeta, pero así es como debería de ser. Así es. Y bueno, la cuestión de trasplantes también tiene mucho que ver con cuestiones inmunológicas. Inmunológicas en el sentido de que se tiene un órgano para el trasplante y ya se tiene una lista de pacientes y esos pacientes ya están tipificados de acuerdo a cuestiones inmunológicas para ver ese riñón que tenemos, ese hígado, corazón, lo que se quiera, en este caso, trasplantar. ¿A qué persona sea más probable que le resulte? Porque no le vamos a poner ese órgano a una persona que no sea compatible. En muchos casos no hay posibilidades de que un familiar done, porque a pesar de que sean familiares, la cuestión inmunológica es tan diferente y tan variable que el hecho de ser familiares no garantiza que el órgano de uno sea aceptado por el órgano del otro. Por eso es que se tiene la lista y de acuerdo a esto es como se van destinando los lugares para que una persona pueda recibir el órgano que en ese momento está disponible. Doctor, una pregunta que se me viene a la cabeza y sobre todo insisto con mi infinita ignorancia en la materia. Sé que hay una concurrencia de interdisciplina dentro de la propia medicina para realizar el trasplante. Ventista, cardiólogo, ginecólogo, etcétera, inclusive creo que el médico internista. No sé si mi pregunta esté bien elaborada. Dentro de toda la importancia de todas estas disciplinas, ¿cuál sería la más importante? La más importante no. Las que tienen que ver en este sentido con los protocolos de donación son el médico de primer contacto, que puede ser un médico general, que puede ser un médico especialista en urgencias, que esté en ese momento, que reciba al paciente y que diga, caray, es un paciente joven con una lesión muy extensa, que cayó en muerte cerebral, pero que no voy a hacer todo lo posible por mantener bien su precio, su nivel de oxigenación, ya el cerebro no le puede ofrecer nada, ya no se puede, pero al resto de los órganos sí. Entonces, que tenga de entrada esa chispa para pensar que ese paciente es candidato a donación. De ahí inmediatamente llamar a una terapia intensiva que tenga experiencia en manejar ese tipo de pacientes. Ese paciente pasa de un área de urgencias a un área de terapia intensiva y el médico intensivista será el que ahora se encargue de poner a todo ese paciente en condiciones. ¿Para qué? Para que esos órganos no sufran y puedan resistir hasta ser llevados al receptor. Un médico especialista en trasplantes, cirujanos generales, cirujanos urólogos, angiólogos, médicos especialistas en propio trasplante, porque por ejemplo en el trasplante de riñón tiene que ver un urólogo para hacer la conexión de los jureteros que son los que van a transportar la orina. Tiene que ver un cirujano general, un cirujano de abdomen para que pueda hacer todo el abordaje donde se va a entrar a trabajar. Tiene que ver también un médico angiólogo especialista en reconstrucción vascular para hacer la anastomosis de los vasos con todas esas disciplinas que ese riñón que se está trasplantando pueda llegar al éxito. Como también tiene que ver un médico neurólogo para que evalúe al paciente, haga las pruebas que se piden y de esta manera se pueda determinar que el paciente efectivamente ha caído en muerte cerebral. ¿Y respecto del protocolo del receptor, ¿este también es así de arduo? No, es muy intenso, es muy estricto porque introducir un paciente en un órgano que es ajeno a él implica que lo va a rechazar si no se tiene precaución de qué es lo que se puede hacer. De manera que debe llevar un protocolo muy importante de estudio que ese ya se tiene porque el paciente ya sabemos que está esperando. De manera que con él tenemos tiempo. Tenemos tiempo para hacer todas las pruebas. Pero con el otro paciente no, con el otro paciente hay que ser muy rápidos. Y por eso son pocos los centros que tienen un médico en urgencias entrenado y con el juicio bien puesto para recibir un paciente y que sea candidato a trasplante. Que tenga el servicio de terapia intensiva adecuado con todo lo que se necesita para mantenerlo. Que pueda tener un médico neurólogo que nos va a auxiliar con el diagnóstico de muerte cerebral. Que tenga un buen servicio de rayos X o de neurofisiología para hacer el diagnóstico por electroencefalograma o por angiografía que es un estudio donde se pintan los vasos del cerebro y donde se ve que ya no llega sangre porque el cerebro ya no la está recibiendo. Y finalmente todo el equipo de médicos de trasplantes y quirófanos especiales. Los quirófanos tienen características muy especiales para poder realizarse en trasplantes. Es interesante. Doctor Víctor, y en este orden de ideas, ¿cuál es, digamos, alguna estadística? Ya el doctor ahora mismo dice, bueno, ya tenemos, vamos a suponer que ya tenemos desgraciadamente el accidente, la persona que pudiera ser candidata al trasplante, la muerte cerebral. ¿Qué pasa? ¿Quién convence o quién anuncia o quién solicita al familiar de ese accidentado? y cuál sería, no sé si ustedes lo tengan, el porcentaje del éxito de obtener un sí de la familia en relación a decir, sí, sí quiero donar los órganos de mi familia. Sí, esto es algo muy importante y es precisamente el miollo del asunto, ¿no? Porque requiere de una gran concientización de la sociedad, que se divulgue más este tipo de situaciones. Por supuesto que la gente que se encarga de platicar con los familiares de la persona que ha caído en muerte cerebral, pues es un grupo de gente muy preparada en el ámbito del trabajo social, algunos de ellos reciben formación como tanatólogos, porque la forma de aproximarse a una persona que está sufriendo por la pérdida de la vida de un ser querido, pues no es tan fácil, ¿no? Esa persona tiene que estar verdaderamente convencida o se tiene que convencer por el grupo de expertos de que realmente está en muerte cerebral y no es lo mismo hablar de muerte cerebral hoy día a como se hablaba hace 40 o 50 años, hoy día se puede tener con certeza sí, pero verdaderamente asombrosa cuando un paciente está en muerte cerebral. Ya lo comentó el doctor Radamés, la prueba de oro, la prueba que es así súper específica, con esa prueba ya no hay más, es la última. De hecho, los criterios para hablar de muerte cerebral han evolucionado desde los que se instalaron por allá de los años 60, que eran los criterios de Harvard y consistían en siete requisitos, en la actualidad pueden llegar nada más a cuatro requisitos, quizás a tres, y el más importante de ellos es que cuando a una persona se le hace un estudio especial, a esa persona que sufrió el accidente, se le hace un estudio especial acerca de una angiografía. ¿Qué es una angiografía? Es tomar una de las arterias de esa persona que está en muerte cerebral e inyectar de medio de contraste. Ese medio de contraste va a circular por todo el organismo, pero va a haber un sitio donde ya no va a circular, que es el cerebro. ¿Por qué ya no circula en el cerebro? Porque ese cerebro está hinchado, está inflamado, tuvo un daño sumamente severo, y entonces cuando se observa que esa sangre está viajando hasta la base del cráneo, ahí ya no avanza, se queda ahí fijo. ¿Por qué no avanza? Porque la inflamación del cerebro es más fuerte, es más potente, tiene más presión que el propio flujo de la sangre. Entonces, si el cerebro ya no recibe sangre, está completamente infartado, es decir, está muerto. Entonces, aquí lo más importante es que la gente esté convencida de que su familiar ya está muerto, pero que también esté convencida que los órganos de esa persona pueden dar vida a otros seres humanos. Y estamos hablando de a otros, porque hay lugares tan especializados como los muchos hospitales, pues, entre otros, el hospital al que pertenecemos, el doctor Radamés y su servidor, que es el hospital de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS, en donde existe la infraestructura para poder retirar órganos de esa persona con muerte cerebral y poderlo trasplantar a varios pacientes. Estamos hablando de que se puede trasplantar, trasplantar, se pueden usar, se puede hacer uso de córneas, de riñones, de pulmones, de hígado, de médula ósea, de muchas estructuras de ese cuerpo, muchos tejidos. Entonces, en realidad, si el hospital, si las gentes que integran este equipo de trasplantes se dan a la tarea de utilizar en beneficio de otros esos órganos, se puede dar un beneficio enorme. Doctor, no sé si viste agregar algo. No, pues, agregar aquí que tenemos una, varios puntos que hay que ver. Somos el país, por ejemplo, con más diabéticos aquí en el planeta. Desgraciadamente, muchos de ellos mal cuidados, mal cuidados por la alimentación que tenemos, que no nos lleva hacia ser sana. Somos de los países con más obesidad que hay en el mundo también, y eso, bueno, pues, favorece, a final de cuentas, el desarrollo de diabetes. a mí la cámara me engorda como 10 kilos, ¿no? Pero también somos un país de gente joven, de gente joven, gente que va a sufrir estas enfermedades pronto, y gente que va a dejar de ser productiva y que va a fallecer por estas complicaciones. Por eso es fundamental insistir en la cultura de donación del país. Por eso es fundamental que todo el equipo que se incluye en la donación y trasplante de órganos esté altamente capacitado. Y si es cierto, tocamos en relación a los médicos, ¿cuáles eran los más importantes que influyen en la cuestión de la donación de órganos? Pero hay mucho más allá de hay trabajo social, hay tanatólogos y hay toda la infraestructura que debe detenerse, médicos que estén disponibles las 24 horas para realizar el trasplante porque no podemos estar entrenados para ello. En fin, todo esto. Doctor, ¿cuáles serían los principales tabús o tabúes en cuestión de trasplantes en relación con la sociedad al asistir de tu enfrente? Yo creo que el choque cultural en el sentido de no entender que los órganos y el resto del cuerpo es independiente de la función del cerebro. El cerebro los regula pero no los manda. El cerebro regula qué tan rápido va a latir el corazón, en fin, todo hay una serie de cuestiones pero no manda sobre ellos directamente. De manera que podemos tener un paciente con cero función cerebral y que sus órganos estén vivos, que se les pueda hacer algo. Eso es una cuestión muy importante. No toda la gente a veces se logra entender esta idea. Y hablo de médicos, hablo de profesionales que a veces es difícil de entenderlo. Por otro lado, bueno, pues también hay cuestiones aquí fraudulentas, desafortunadamente, que también manchan los protocolos de donación y que también forman una barrera muy importante para que una persona decida donar los órganos de un familiar en ese momento donde hay dolor, donde hay una muerte que generalmente es súbita. Otra cuestión, un paciente, por ejemplo, con un cáncer, no puede ser sometido a un protocolo de trasplantes porque podría transportarse de las cáncerígenas a otra persona. Entonces, no sería adecuado. Por lo cual, la mayoría de las personas que son para trasplantes generalmente son gentes jóvenes y muertes violentas, lo cual es un golpe todavía más duro para la familia. Y si tenemos cuestiones culturales, cuestiones de confianza en las instituciones en la cual, pues hay desafortunadamente varias manchas, pues esto dificulta aún más el proceso de la abonación de los órganos. Entonces, señores, los invitamos a que se comuniquen con nosotros 56 74 38 60, su amiga, la licenciada Gloria Rosa Santos Mendoza, juez 16 familiar, acompañada de estos magníficos neurocirujanos, el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez y el doctor Radamés Ramírez Cano. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y bueno, doctor Víctor, quisiera usted que me platicara en relación a otra especie de tabú. Bien, yo creo que quizás no tanto como un tabú, sino como algunas ideas que se propagan porque no se tiene un conocimiento al respecto. Yo creo que el más importante de ellos es que la gente tiene todavía esperanzas por cuestiones de tipo religioso, por cuestiones de fe, por las cuestiones que se quieran. También tienen esperanzas de que ese paciente con muerte cerebral pueda en un momento dado despertar, que la persona pueda sobrevivir, que no muera. Pues siempre hay una fase de negación en que los familiares van a decir, es que no es posible, es que mi familiar no puede estar muerto. Y esa fase puede ser tan intensa que la persona diga, pues es que mi familiar no está muerto. Y no está muerto porque la prueba es que su corazón todavía está funcionando. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Y aquí vale la pena entonces comentar que cuando nosotros hablamos de daño cerebral, hablamos de dos estados básicamente que hay que diferenciar. El estado de coma, que puede ser un estado de coma profundo, y el estado de muerte cerebral. Cuando un paciente está en estado comatoso, el paciente efectivamente tiene capacidad de sobrevivencia, tiene posibilidades de volver a tener conciencia de sobrevivir. Con daños, los que vaya a tener, pero hay esperanzas. Pero cerebral. En el estado de coma. Pero en el estado de muerte cerebral, eso está perdido. Y está tan estudiado esto, que uno de los aspectos básicos de la muerte cerebral, uno de ellos es un estado de coma muy profundo. En que el sujeto no se da cuenta de nada a su alrededor. Absolutamente de nada. Si yo le pellizco, o le pellizco, vamos a asumir, le estoy causando un estímulo doloroso en la punta de su pie, y yo estuviera registrando en su cerebro, a través de ciertos electrodos y ciertos aparatos, si él está recibiendo ese estímulo, no llega. Si yo le doy un apretón con los dedos en su pezón, que son zonas muy dolorosas, se lo aprieto, y al mismo momento estoy registrando su actividad cerebral, no tiene ninguna respuesta. Es decir, está en un estado comatoso profundo, que no percibe nada del medio exterior. Es decir, está con un estado de ausencia de reflejos, tanto de médula espinal, como de tallo cerebral, y un estado de coma profundo. Voy más lejos aún, no puede respirar. ¿Por qué no? Si yo lo desconecto a ese sujeto de la ventilación, el sujeto en cuestión de minutos fallece ahora sí, completamente. También sus órganos, como su corazón principalmente, tienden a morir. Doctor, pero entonces realmente sí es falta de información, porque de repente nosotros escuchamos en los medios informativos sobre todo, y además que vienen de otros países, especialmente de nuestro país vecino, que de repente dicen, despertó después de estar en 20 años de coma, pero habría que especificar esto que usted dijo, que resulta por demás importante, la diferencia que existe entre un estado de coma y la diferencia que existe entre muerte cerebral. Sí, aquí sí yo quisiera agregar, por definición un estado de coma no dura más allá de dos a cuatro semanas, no es posible. Rápidamente, el estado de coma, ¿qué es un estado de coma? Un estado de coma es un estado de sueño muy profundo, donde no se puede despertar al paciente. Eso es un estado de coma. No estamos hablando de ninguna manera de muerte cerebral. Ah, esto es. Así es. El daño puede ser tan grande, que después de estar en estado de coma, evolucione a muerte cerebral, sí, sí es posible. Pero también se puede dar que con el apoyo que se le dé al paciente, el estado de coma pueda revertir. Pero esto dependerá de varias cuestiones, entre ellas del apoyo que se le dé al paciente, y de la capacidad que tenga el paciente de responder a este apoyo. ¿A qué voy? Un paciente joven de 22 años que chocó en una motocicleta, pues probablemente tenga más posibilidades, de salir adelante con todo el apoyo que se le va a dar médico, que un paciente de 70 años, que chocó igual en la motocicleta, que es diabético, que es hipertenso, que toda la vida fue obeso y que nunca hizo ejercicio. A ver, doctor, realmente me dejaste impactada. ¿Entonces nos están mintiendo en que puede despertar un paciente en estado de coma después de 20 años? Lo que pasa es que están mal los términos. No es estado de coma, empezando por ahí. No es un estado de coma. Ya ahí entran otros estados, vegetativo, vegetativo persistente, coma vigilia, infinidad de cuestiones y ahí muy técnicas. El estado de coma no, no lo es. Y estado de coma de ninguna manera es igual a muerte cerebral. Ni tampoco quiere decir que un paciente en estado de coma necesariamente tenga que caer en muerte cerebral. Esos dos conceptos son muy claros. Coma no es igual a muerte cerebral y coma no necesariamente te va a llevar a muerte cerebral. Ok, es correcto. Doctor Víctor, pues adelante. Yo sí quisiera que usted nos dijera, ¿qué pasa con los trasplantes de vivo a vivo? Bien, pues el trasplante de vivo a vivo requiere de compatibilidad en cuanto a muchos factores, básicamente la mayoría de ellos de tipo genético. Es decir, la mayoría de ellos como se dan, obviamente entre familiares. Porque hacer un trasplante de un amigo a una persona que está enferma y que requiere un órgano, es muy difícil que ese órgano vaya a ser compatible con el de él. Los más compatibles son los de personas muy, muy, muy cercanas. Voy a poner el ejemplo de los gemelos. Los gemelos comparten muchas cosas en común. Comparten receptores celulares que son comunes a uno y a otro. Y entonces es muy probable que un trasplante de órganos de un gemelo al otro sobreviva, haya éxito. O de un hermano. En cuanto más se va alejando esa familiaridad es mucho más difícil. Ahora bien, es también desde el punto de vista cultural muy difícil que un amigo, que un conocido vaya a decir, oye, pues sí, yo te voy a pasar mi órgano, ¿verdad? Aunque en la actualidad estamos viendo por ahí ciertos fenómenos de gente que está con graves problemas financieros, de problemas de tipo económico, que va a agarrar y va a decir, pues yo te vendo mi órgano, yo quiero vender mi riñón. Y eso lleva ya a situaciones, desde el punto de vista legal, muy complicadas. Al menos aquí en México no se da en forma común eso. Pero por ejemplo en Europa o en otros países asiáticos, en donde la persona dice, bueno, pues yo quiero vender mi órgano. Tengo un problema de crisis financiera y quiero vender mi riñón en 100 mil pesos. ¡Santa María! Pues sí, están más adelantaditos que nosotros. Doctor, tenemos una pregunta. Dice la señorita Gabriela Sosa, que qué hace un nefrólogo y si tiene que siempre estar en cualquier tipo de trasplante. Si es de riñón, necesariamente, necesariamente. Y si no es de riñón también, porque el riñón es uno de los órganos que ha mostrado más éxito a la hora de los trasplantes. Es uno de los órganos más nobles que se puede trasplantar. ¿Qué es un nefrólogo, doctor? Un nefrólogo es un especialista en riñón. Ah, esto es. En riñón. De manera que sí es necesario que dentro del equipo disciplinario esté presente siempre un nefrólogo. Porque además los medicamentos que se van a ocupar para que ese paciente termine de aceptar el órgano en ese momento por cuestiones de reacción, generalmente suelen tener algún nivel de daño sobre el riñón. Entonces sí es importante que dentro de todo el equipo esté presente un nefrólogo. ¿Cuándo decide un familiar tratar de donar un órgano a otro familiar, qué es sometido a terapia para esta donación? Bueno, por supuesto tiene que ser sometido a las pruebas. No garantiza el hecho de que sea primo, sea hermano o sea gemelo, que ese órgano va a tener éxito. Entonces por supuesto que va a ser sometido a, sobre todo a exámenes de tipo inmunológico, como lo comentó el doctor Radamés, para que el médico vea que existen posibilidades de éxito de ese órgano. Respecto a la otra condición de terapias, pues aquí quizás valdría la pena mencionar que esa persona que va a trasplantar el órgano esté en uso correcto de sus facultades mentales. Y si alguna duda existe por ahí que esa persona pueda tener un déficit mental, que tenga un problema de tipo retraso mental o alguna alteración de tipo psiquiátrico, pues se detengan y haya un estudio adicional por parte de psiquiatría o por parte de psicología en donde se vea que esa persona está en uso de sus facultades mentales y pueda donar ese órgano. Ya recuerdo por ahí el caso que usted me platicó la semana pasada. En ese sentido, realmente la ley de salud dice que si existe una persona incapaz, no se autoriza ningún tipo, ningún tipo de trasplante. Más bien yo me refería a algún tratamiento adicional psicológico como de ayuda, como de decir que estás consciente, no te vas a arrepentir, estás donando vida, alguna cuestión de esa naturaleza. Sí, por supuesto. Por supuesto que lo hay donde interviene trabajo social, donde interviene psicología, donde interviene psiquiatría, que tienen que ver la integración de ese núcleo familiar, la relación que hay y bueno, por qué una persona está decidiendo donar un órgano a otra persona, muy cercano, amigo, familiar o lo que sea. Y bueno, regresando doctor, porque lo interrumpí abruptamente en el caso, pues platiquémoslo a nuestros queridos cibernautas y fue un caso real que se llevó en juzgados familiares. Se solicitó la autorización por parte de una madre para que un hijo incapaz donara médula ósea a otro hijo de la misma madre hermano de este incapaz, porque estaba pues enfermo y necesitaba el trasplante de médula ósea. Finalmente, la licencia se negó. Se negó en base precisamente al articulado de la ley de salud que señala que un incapaz no puede donar. Y ya la plática que teníamos, que yo creo que era así corresponde a usted, doctor, es en el sentido de que en aquella ocasión que platicábamos usted y yo, yo le decía que si era muy doloroso y usted me explicaba que no, que es una punción y depende del tamaño de la aguja, pero que además la médula ósea se reproduce como la sangre. Sí, totalmente. Yo creo que entre ciencias jurídicas y ciencias biológicas, de repente tiende a haber una barrera o un abismo en el cual las cosas se ven de una forma muy ortodoxa. Por ejemplo, tenemos este caso así, que es muy ejemplar pues. Una persona que tiene cierto retraso mental, el hermano requiere de médula ósea y la ley es muy cuadrada al respecto. Dice, no se puede donar de una persona incapaz. Pero claro, no se puede donar estrictamente ningún órgano. Estoy de acuerdo con ello. Ni órgano ni tejido. Estoy de acuerdo. Pero no es lo mismo donar un pulmón, que lo podría condicionar a ese incapaz a sufrir de insuficiencia respiratoria, o un riñón a que el otro no le quede bien y no pueda llevar a cabo las funciones renales correspondientes. No es lo mismo donar eso a donar médula ósea, que son células que se regeneran a cada minuto y que no le va a causar absolutamente ningún problema. Va a llevar riesgos de que se le infecte la herida, de los riesgos del anestésico local que se le vaya a poner, quizá algunas cosas así, que generalmente son riesgos menores. Pero el tejido que está donando es realmente, no pone en peligro su vida, como fuera la de un pulmón, o el caso de un riñón, o el caso, pues, de una parte del hígado, un cachito de hígado, por decir algo, ¿verdad? No es lo mismo que donar un poquito de células de la médula ósea. Doctores, voy a defender un poquito a la ley. Yo creo que en este sentido, y la verdad es única y exclusivamente, y me responsabilizo del comentario, que es solamente lo que pienso yo. Doctor, yo creo que la ley ahí sí no se equivocó, doctor, porque es muy difícil decidir por otra persona, y una autorización judicial la otorga el juez. Y sabemos, y yo creo que nuestros cibernautas, y ustedes tendrán, o habrán escuchado, y sobre todo ustedes, por Dios, habrán escuchado siempre que dicen, oye, ¿entró para que le extrajeran una uña? Y salió muerto. Fue al dentista, y le iban a extraer una muela, y salió muerto. Yo creo que toda intervención, por mínima que sea, trae un riesgo. Entonces, si estos menores, precisamente, al ser declarados incapaces, es porque no pueden manifestar su voluntad, yo creo que no debe la ley, de manera alguna, permitir ni a nosotros, como juzgadores, dar una autorización por ellos. Estamos haciendo, de alguna manera, si se permitiera, uso de su cuerpo. Y bueno, yo entiendo que la ciencia ha avanzado, etcétera, etcétera, pero una intervención es una intervención. Si yo estoy mal, cuando menos en el campo de ustedes, médico, por favor, agrandenos la información. No, yo creo que son temas verdaderamente polémicos, temas que definitivamente creo yo que nuestras autoridades, nuestro gobierno está poniendo el ojo en este tipo de situaciones, y la prueba está ahora con la ley que se aprobó hace algunos años sobre el aborto, esta polémica ley muy actual, que es la del casamiento entre dos personas del mismo sexo, y no tan lejano lo que es la ley de la voluntad anticipada, que por ahí de diciembre del 2007, se llevó a cabo. Y que además, pues está vigente, pero casi no se ve el uso de la misma. Esta ley dice que una persona puede dejar ante notario público por escrito, puede ser que cuando esté sometida a un problema de enfermedad, ya de esas enfermedades terminales, pues se le quiten los respiradores, se le quita el respirador, se le quiten los sueros, se le quiten todas las medidas que esté haciendo el médico para preservar su vida. Yo creo que esta, la de los trasplantes, necesariamente tendrá que flexibilizarse. Debe haber una flexibilización. No podemos ser tan tajantes y decir, sí, pero el hecho de que te vayan a quitar una uña, como bien lo decía usted, juez, el hecho de que se le vaya a hacer una corrección estética de la nariz, por supuesto que todo abordaje por parte del médico, del cirujano, tiene riesgos de provocar una reacción alérgica severa en el paciente y que pudiera morir. Pero yo creo que debe haber flexibilización. Y debe haber, debe tomarse nota, pues, de cuáles son los casos en los cuales podría llegar a hacer más, más, que las leyes estuvieran más de acuerdo a la realidad de estas personas enfermas. Esto. Doctor, tenemos otra llamada. Nos dice la señorita, licenciada, perdón, la licenciada Edith López, si las personas que se realizan tatuajes o perforaciones tiene que ver o implica que puedan donar o no puedan donar órganos. Yo creo que esto ya se somete a criterio del médico, de las autoridades médicas. Hay que conocer que en la actualidad la mayoría de los instrumentos que se utilizan para este tipo de situación son desechables. Hace 10 o 15 años implicaba mucho el riesgo de que una persona se pudiera hacer ese tipo de tatuajes y luego se le hiciera al otro, al otro, al otro y el riesgo de infectarse de una persona a otra, ¿no? En la actualidad esto es difícil. Ahora, ¿cuáles son los riesgos aquí? Que una persona que tenga tatuajes vaya a tener una enfermedad como de tipo hepatitis o una enfermedad como tipo sida. ¿Por qué? Porque fue sometida a un tatuaje, por decir algo. Obviamente a una persona que va a hacer uso de sus órganos para trasplante son sometidos a pruebas en donde se confirma que no tiene reacciones, no tiene este tipo de enfermedades. Entonces, por supuesto que sí se puede hacer uso de ese tipo de órganos. ¿No? Ya, nada más. Pues aquí la cuestión es que este tipo de prácticas, tatuajes, piercing, todo, te ponen un riesgo mayor de contraer este tipo de enfermedades, pero no los garantiza. Y la manera, pues, es haciendo los estudios que se hacen, inclusive a una donación de sangre, por ejemplo. Entonces, yo creo que más bien nos pone el foco rojo que es una persona que está más susceptible de tener alguna enfermedad que aquella que no los tiene, que aquella que no tiene tatuajes, que aquella que no tiene múltiples perforaciones, pero no lo garantiza. Y la manera de confirmarlo, descartarlo, son con las pruebas que de por sí se realizan antes de esto. Doctor, continúe, por favor. Pues yo considero, estoy de acuerdo en lo que menciona el doctor Radamés, este tipo de modas que en la actualidad ya son muy frecuentes, pues en realidad no deben alarmar tanto a la comunidad médica, ¿no? Hoy es muy habitual, pues, no sé, en realidad desconozco la estadística, pero uno voltea, uno va a cualquier lado y ve a uno numerosos jóvenes y los ve uno a ellos y la mayoría llevan perforaciones, ve uno el joven y ya lleva una perforación en el óvulo de la oreja, en el labio, y muchas veces llevan otras donde, pues, uno no las puede ver porque las traen ocultas, ¿verdad? Solo cuando se exhiben a través de internet. Pero eso ya se ha vuelto como una moda, algo muy común. Entonces, si nosotros como comunidad médica decimos, esta persona que tiene este piercing o tiene este tatuaje, estrictamente no puede donar. Por supuesto que no. Ahí también se tiene que flexibilizar ese punto de vista, ¿no? O vamos a suponer que es la única persona que puede donar, esa persona que tiene tatuaje porque es la que es compatible inmunológicamente con el receptor, pues entonces le hago exámenes y si no tiene hepatitis, si no tiene sida y si no tiene alguna enfermedad infecto-contagiosa, pues se van a ocupar sus órganos, el órgano que vaya a donar. Sí, doctor, inclusive, porque, pues entonces todas las mujeres tampoco podríamos donar, porque nosotras sí usamos aretes de hace muchos años, quiero pensar eso, ¿no? Entonces tampoco podríamos donar porque si la mujer es usual, no es moda, nosotros sí siempre tenemos pues nuestros ojitos y a veces nos hacemos más. Claro, y otra cosa, hablamos de aretes, hablamos de tatuajes, nosotros mismos como médicos somos un grupo de riesgo muy elevado, porque estamos sujetos a manejar agujas, a manejar fluidos de los pacientes, de manera que también somos un grupo de riesgo, y a lo mejor no por imprudentes, no por atrevidos, ni por promiscuos, bueno, algunos sí, pero a final de cuentas es por esto, es porque aumenta el riesgo de contraer alguna de las enfermedades, pero se hace un protocolo de estudio para asegurar que todo esté incorrecto. Correcto. Bueno, pues en realidad tenemos un poquito de problema, nos dejaron descolgado uno de los teléfonos de los que nos llamaron, y bueno, por ahí les pedimos de favor que ese cibernauta nos haga favor de colgar por ahí el teléfono. Doctor, pues no sé qué más nos tenga preparado, ustedes mandan, este es su programa. Bueno, pues bueno, nada más debemos reforzar pues aquí el concepto que ya comentábamos, la muerte cerebral no es lo mismo que el estado de coma. La muerte cerebral es diagnosticada, en principio la muerte cerebral es diagnosticada, no por cualquier médico, es diagnosticada por una persona que está preparada en el área de las neurociencias, es decir, un médico general, un médico que no tenga la preparación en las neurociencias, no puede diagnosticar muerte cerebral, entonces cuando se da ese diagnóstico, la gente que está en esa circunstancia, pues debe tener la confianza pues de que el equipo médico que está diagnosticando muerte cerebral está integrado por gente con experiencia y gente que ha hecho todas las pruebas necesarias para determinar con toda prestancia, con toda solidez, con toda seguridad de tipo científico en que la persona está con muerte cerebral y puede donar. Para nosotros realmente sería un abuso, sería un error imperdonable que nosotros a una persona en estado de coma dijéramos, pues este puede donar, por supuesto que no, ¿por qué? Porque nosotros que estamos preparados en las neurociencias, nos podemos, podemos saber con toda seguridad, podemos diferenciar con toda exactitud cuando una persona está en estado de coma o cuando está en muerte cerebral y ya lo mencioné, ¿por qué? Por la cuestión de los adelantos científicos, de las pruebas que se pueden hacer en la persona para saber con exactitud esto. En 1960 había siete pruebas y así rápidamente las menciono sin, pues, describir cada una de ellas por cuestiones de tiempo, pero antes decíamos que la persona con un estado de coma profundo, con apnea, es decir, ausencia de respiración espontánea, con ausencia de reflejos cefálicos, con ausencia de reflejos medulares, con ausencia de intoxicación por drogas o medicamentos, con un electroencefalograma isoeléctrico, es decir, una prueba de electroencefalografía plana, sin ninguna actividad eléctrica cerebral y aparte, con persistencia de eso, por lo menos durante 24 horas, decíamos, esa persona está con muerte cerebral. Pero la ciencia fue avanzando y entonces después vinieron otros criterios, están los criterios, los criterios suecos, los criterios de Minnesota, los criterios del gobierno norteamericano, varios criterios que se toman en cuenta. Y el más moderno, el que es así, pasante, es el de la inyección de material de contraste en las arterias para demostrar que la sangre ya no llega al cerebro. Entonces es una prueba irrevocable, es una prueba que da toda la solidez al neurocientífico, es decir, el sujeto está con muerte cerebral. Esta pobre persona que sufrió este accidente está con muerte cerebral. Doctor Gavanis, nosotros, insisto, por medios de comunicación y básicamente por algunas figuras de carácter artístico, de tipo más bien artístico, de repente nosotros como sociedad nos dejamos llevar. Por ahí la gente tiene miedo de algo que parece ser que se llama catalepsia. ¿Qué nos podría decir esto en relación al trasplante? Porque la gente tiene un conocimiento mínimo que a lo mejor inclusive e inexacto y dice, a lo mejor estoy cataléptico y no me muero, ¿no? Y realmente ese es un temor. Esto iba muy relacionado con algo que quería enfatizar. A lo mejor nosotros de repente lo damos por obvio porque bueno, pues estamos metidos ahí en el área médica. Pero el diagnóstico de muerte cerebral se tiene que hacer de dos maneras. Se hace un diagnóstico clínico. Es decir, un experto como neurólogo, neurocirujano, experto en neurociencias, va, revisa uno a un paciente, le quitas el ventilador, no hay esfuerzo respiratorio. Checas las pupilas, las pupilas están dilatadas, no tienen respuesta. Introduces pruebas de agua caliente y agua fría en el conducto auditivo y tampoco hay respuesta. Haces estímulos dolorosos en determinados tiempos que bueno, ya uno ya conoce cuáles y no hay respuesta. Y el paciente no está bajo efectos de sedantes. De manera que yo puedo decir clínicamente este paciente está en muerte cerebral. Pero el hecho de que yo sea neurólogo, neurocirujano y que le diga a alguien, a la familia, al juez, a quien sea, este paciente está en muerte cerebral sería una irresponsabilidad de mi parte. Porque el diagnóstico de muerte cerebral, además de ser clínico, requiere de pruebas. Y requiere de pruebas para evitar que cataloguemos como muerte cerebral a un paciente, por ejemplo, con estado de coma o con trastornos psiquiátricos en donde el paciente no se mueve, pero su cerebro está funcionando. Y para eso hay pruebas de electroencefalograma y la prueba más importante, las pruebas de angiografía, donde se ve flujo sanguíneo al cerebro. Y ahí se descarta la caja. Ahí se descarta todo ese tipo de cosas. Son trastornos psiquiátricos. Bueno, el término catalepsia tal vez sea inexacto. Más bien es un grupo de trastornos psiquiátricos en donde los cuales no hay movimiento del paciente, no hay una interacción en ese momento del paciente con el medio. De tal manera que el paciente no se mueve, no responde estímulos dolorosos, uno le hace estímulos con agua, con diferentes tipos de pruebas que uno sabe hacer y resulta que el paciente no muestra ninguna respuesta. Y tal vez alguien podría catalogar, oiga, este paciente está en muerte cerebral. Pero entonces el siguiente paso responsable es llevarlo a la prueba de diagnóstico, a las pruebas de electroencefalograma, a las pruebas de angiografía, que es la más importante, y entonces queda descartado. Yo recuerdo por ahí que hace muchos años este término de la catalepsia se hizo muy famoso porque uno de los artistas de antaño, parece que Joaquín Pardavé, decían que murió y que por alguna razón se tuvo que hacer una exhumación y que presentaba rasguños en su rostro como si se hubiera llevado parcialmente, o sea, equivocadamente muerto y todavía tenía cierta vida y que ya estando ahí en la tumba y enterrado, despertó y pues se arañó, hubo este tipo de fenómenos. Entonces, sin embargo, yo creo que no puedo hablar más al respecto de ese hecho, pues, de Joaquín Pardavé porque no lo conozco mucho. Pero este tipo de situaciones tienen un gran impacto a nivel social y de repente la gente empieza a hablar, ¿no? Dice la gente, es que a lo mejor tiene catalepsia y de repente como que ya empezamos a hablar todos de catalepsia. Pero ya lo decía el doctor Radamés, por ejemplo, la catalepsia viene a ver como la esquizofrenia catatónica. Es un paciente que tiene poca movilidad, que no tiene ninguna respuesta al medio externo, parece que no escucha, no oye, como ciertos políticos, ¿no?, de antaño, ¿verdad?, que decían que ni oye, ah, también de ahora, que ni oye, ni escucha, ni nada. Entonces, también son políticos catatónicos. Pero, entonces, esa cuestión de la catalepsia tiene que ver con poca movilidad. En realidad, es ya como una enfermedad, como un evento, como un fenómeno fisiológico, es pocas veces visto. Se ve más, como lo dijo el doctor, en algunas cuestiones de tipo psiquiátrico. Doctor, ¿qué tiene o qué debe de hacer una persona o, por ejemplo, ahorita nuestros cibernautas que quiera donar órganos? ¿A dónde tendría que ir? ¿Cómo podríamos dejarle la semillita de ir? ¿O cuáles son los pasos? ¿O si son demasiados? ¿O son muchos trámites? ¿A dónde, cómo, qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, yo creo que en la actualidad es impresionante todo lo que hace el Internet. Tan impresionante que por eso estamos aquí, en este programa tan excelente. Pues, y que yo nuevamente agradezco mucho a ustedes la gentil invitación que nos hicieron para participar aquí. Yo creo que si nosotros somos derechohabientes IMSS, nos metemos a lo que es la unidad o el trasplante por parte del IMSS y vamos a llegar a una página en donde se nos va a decir cómo, cuándo, dónde, por qué. Si somos derechohabientes del Issste, el Issste también tiene este tipo de servicios. Lo mismo, salubridad. La mayoría de los grandes hospitales tiene esto. Y esto que me menciona, o que me está mostrando aquí el doctor Adamés, que es indudable, ¿no? Sí, yo creo que es importante tener la convicción. Yo como médico estoy consciente de que si yo caigo en un estado de muerte cerebral y mis órganos sirven, se pueden donar. Y lo informo a mi esposa, a toda mi familia. En mi caso, si algo ocurre, yo autorizo toda la donación de mis órganos. ¿Pero qué es eso, doctor? Y por otro lado, bueno, pues traer también de alguna manera una tarjeta que se consigue... ¿Podrían enfocar la tarjeta? Se consigue en campañas, se consigue en los grandes hospitales, en donde dice que uno puede donar. Yo traía una tarjeta específicamente para eso, pero ahora en la licencia de conducir, bueno, en el caso del estado, ahí uno pone por escrito que uno autoriza que se donen los órganos. De alguna manera es, en primera tengo la convicción de donar los órganos. En segunda le aviso a todo mi círculo cercano de gente que en el momento en que yo esté en muerte cerebral, mis órganos pueden ser donados. Y en tercera traigo algún documento por escrito que así lo vale. Sí, porque qué terrible que lleguemos a lo mejor por algún accidente y resulta que que nadie lo sabe, entonces, pues es un problema. Aquí se vio la tarjeta. Bueno, pues quisiera que no se acabara la noche, pero todo lo que tiene un principio tiene un final y bueno, pues no me resta más que agradecerles de verdad su participación en este programa. Se los dije y se los reitero, este espacio es para ustedes. No se les olvide, amigos, mañana viernes te invito a leer un libro por el profesor David Arturo Pérez con el libro Ética para Amador. Hemos llegado al final de este programa y de veras con gran honor entrego ambos reconocimientos de la revista Tepanclato, Difusión de la Cultura Jurídica, que otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Hugo Pérez Pérez por su valiosa participación. Asimismo, al doctor Radamés Ramírez Cano, igualmente. De verdad, ha sido un placer. Espero que nuevamente nos hagan favor de venir. Doctor, sé que tiene algunas cuestiones y algunas inquietudes de carácter legal. Lo que usted quiera, este es su espacio, doctor. Muchas, muchas gracias, muchas felicidades. De verdad, es un placer. Gracias. Muchas gracias. Revista Tepanclato, Difusión de la Cultura Jurídica Presentó Tepanclato en Vivo Un programa para la difusión de la cultura jurídica Por internet en www.tepanclato.com.mx Comunícate con nosotros al teléfono 5564-8373 Y por internet al correo Tepanclatoenvivo.com Y tvtepanclato.gmail.com Conduce el maestro Sergio Cárdenas Caballero El doctor Héctor González Estrada Y el doctor Enrique González Barrera Por un derecho que sea ley universal de libertad Y el doctor Enrique González Barrera